Me siento salida de eje. Ah, soy pole dancer. Hola curiosos y curiosas, mi nombre es Karina y les doy la bienvenida a la casa del pole. En este canal vamos a ir abriendo todas las puertas de esta gran casa para develar todos los misterios acerca del pole. Quiero responderte todas las dudas acerca de esta disciplina. Detrás de cada puerta vamos a descubrir esa técnica, ese concepto que siempre quisiste saber. Bueno, bueno, la puerta de hoy está así como a loca. Salirse de eje. Es un temita, eh. Gracias Casa del Pol por proponernos el tema de hoy que la verdad suele ser un error común. Para girar tenemos que generar una fuerza que nos expulse hacia afuera. Para eso tenemos que olvidarnos de estar en nuestro eje. Si nosotros no nos salimos de eje, Wonder Woman, es imposible despegar las piernas del piso excepto que saltemos. Y como todo lo que sube, baja porque estamos en la tierra y la fuerza de gravedad, factor influyente en toda la vida del pole. Lo dije, vamos a hablar de eso en otro video. Lo dejamos por allá. Entonces, posición que tenemos que incorporar de ahora en más, sí o sí, no hay tutía, es estar colocadas al lado de la barra, mano en básico, interna bien arriba, mano externa puede estar si me siento un poco insegura o puede estar sin contacto con la barra. Desde acá lo que vamos a hacer siempre es estar en puntas y llevar la pierna externa bien hacia afuera, con la cadera también hacia afuera. No estar en nuestro eje con abducción. Esperá, ¿no te acordás de este agarre? ¿De verdad? Andá el primer video. Te lo dejo por aquí. Y volvés. Of course. Esta posición que le podemos decir estrella o salida de eje, tuc, tuc. Ah, ¿por qué dije tuc, tuc? Nos va a ayudar a que a partir de eso podamos pivotear sobre nuestra pierna de base y desde ahí ya empezar a generar toda la fuerza centrífuga necesaria para despegar las piernas del piso y no caer en el intento. Vamos a hacer este ejercicio para probar cómo es sentirse fuera de eje. Vamos a la sala de prácticas. Llegué. Che, cada vez está más lejos esta sala. No sé qué pasa. Voy a hablar con... Ya sabes. El ejercicio que vamos a hacer together es vamos a estar bien cerquita del pole de la barra. Mano interna no tan arriba. A la altura de la frente o un poquito más arriba en básico. Y desde ahí nos vamos a ir hacia afuera marcando una planchita en diagonal. Y solamente vamos a caminar alrededor de la barra. Que los pies no se alejen del centro porque si no otra vez estoy caminando en mi eje. ¿Cómo te das cuenta que estás haciendo bien el ejercicio? Si soltás la mano que está en básico en la barra te tenés que caer. No hagan la prueba. No hagan la prueba, chiquis. No lo dije, ¿sí? Tapame eso. Tapame eso. Lo voy a hacer por ustedes. Por mis curiosos y curiosas. Estoy bien. No pasó nada, ¿sí? Sí. Edítame. Córtame. Espero que este tip haya sido de gran, gran utilidad y que te haya solucionado ese gran problema para levantar las piernas del piso. Si fue así, quiero saberlo. Me lo dejan aquí abajo, en los comentarios. En la descripción de este video te dejo el link de nuestro sitio web donde podés ver todos los cursos, instructorados, clases regulares y todo lo que hacemos en Meller. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos para descubrir más puertas en el próximo video.